Hola chicas y bienvenidos una vez más aquí a su canal con su amigo DiegoNos En esta ocasión les traigo un diseño súper súper fácil, el vídeo es súper cortito, no está súper largo Y pues bueno, ese diseño solamente consiste en una aplicación de plumitas de pájaros Pero van a ser de colores, como si estuviéramos haciendo las uñas Yelix, algo así, pero con plumitas Y bueno, aquí lo que están viendo ustedes es que estoy aplicando es una mezcla base transparente Con pues algún tipo de decoración de colita de sirena Y aquí vamos a estar aplicando las primeras plumas En esta uña chicas la verdad no sabía al principio cómo es que aplicarlas Entonces hice un batidero, un marranero Pero pues ustedes más o menos se van a dar la idea de cómo las quise aplicar Ya con base vayamos avanzando en lo que es el vídeo Esperando que les guste mucho este diseño La verdad a mí me gustó bastante como para ese tiempo de primavera y todo eso Recuerden que ustedes pueden hacer este vídeo pues en la uña que ustedes más se acomoden Sea cuadrada, sea coffin o sea esta punta de estileto que estás viendo aquí en el vídeo Pero pues bueno, aquí solamente lo que estamos haciendo es aplicar unas pequeñas perlas Como de acrílico cristalino para hacer una base para adherir lo que son las plumitas En esta ocasión como les digo pues hice como que un batidero aquí en esta uña del dedo meñique Pero pues la verdad chicas no quise dejar de subirles este vídeo porque se me hizo bonito Se me hizo interesante y es una decoración pues más diferente a las que yo siempre casi suelo utilizar aquí en mi canal Y bueno aquí en la uña del dedo anular estamos poniendo una base de acrílico cristal Y después de eso vamos a poner esta pluma en color naranja súper súper bonita Vean cómo es que aquí sí se va a adherir un poquito mucho mejor, más rápido Y la verdad me gustó más este tipo de decoración Bueno o sea este tipo de forma en que acomode la decoración Ya después en los huecos que queda transparente aplicamos lo que es la mezcla Para irle dando colorcito pues a esos huequitos que no queden muy transparentes Que se vea un poquito de decorado para que el vídeo luzca un poquito mucho mejor Y bueno aquí así lo vamos a estar haciendo en todos los huequitos como les dije Si te gusta este vídeo, si te gusta este diseño, si de algo pudiste agarrar de aquí o aprender O te di alguna idea pues apóyame con un like chicas Y chicos recuerden que esto es muy importante para que uno como este criador de contenido Pues se anime un poquito más para que les pueda seguir pues haciendo o mostrando un poco más de contenido aquí en el canal Y bueno aquí como pueden ver pues aquí hay una decoración muy alta Entonces aquí solamente la presioné Y después de esto vamos a pasar al siguiente dedo que es el dedo anular Aquí en el dedo anular vamos a poner una otra pluma O sea vamos, este diseño está basado en la decoración con plumas Pero en diferentes tonos Aquí en esta ocasión quise poner esta verde chicas La verdad parecía una hoja de árbol Entonces la verdad que la quité, la ponía, la quitaba Y ay no chicas es un desastre Pero pues no hay nada que no se pueda arreglar Después la quité y la recorté Y la apliqué más adelante Ustedes la van a ver Creo que no la pasé en cámara Porque pues se me hizo como que más diferente, más difícil Entonces bueno Entonces como les iba diciendo Pues ya no la pasé en cámara ese pedacito Pero pues aquí ya está aplicado Como les dije la recorté un poco más a la medida de lo que es la uña Aquí no sé ni qué pasó con el video chicas La verdad que de repente desenfocaba Se salía de cámara, de foco Y pues miren fíjense todo este desastre que Todo este desastre que se formó en este video chicas Aquí ya no pasa ni la aplicación de lo que es la uña del dedo índice Aquí ya estamos encapsulando Aquí ahorita que estoy editando lo que es el video Pues la verdad no sé ni dónde quedó ese pedazo Pero pues bueno chicas Aquí ustedes pues vean y agarren lo poco Que les pueda ayudar con este video La verdad no se los quise dejar de subir Porque se me gustó mucho lo que es el diseño Aquí vean la encapsulada de esta uña del dedo meñique Es un desastre Este video yo creo que se va a llamar Todos los peores errores en uñas acrílicas Entonces pues bueno Este video aquí ustedes como ven el título Vean aquí el desenfoque total No puede ser cierto chicas Pero pues en fin Aquí ya después de eso vamos a tratar de encapsular este pedacito Tocando el área de piel Después retiro Aquí meto la Este Meto lo que es la mano en el foco de la cámara Así que pues ustedes vayan viendo el video chicas Este Pero al final la verdad que el resultado quedó bonito Así que pues nada Aquí vamos a seguir encapsulando Vamos a seguir viendo como vamos a encapsular todas las demás uñas Porque creo que esto si fue lo que se rescató Como pueden ver ustedes pues el video es muy corto Es más corto de lo normal Entonces pues aquí vamos a seguir encapsulando la uña del dedo Anular Vamos a aplicar una perla como pudieron ver en el área de peralte La difuminamos Recuerden que cuando vamos a aplicar decoración Hay que encapsularlo muy bien Para el momento de nosotros estar limando Ya sea con el drill O ya sea con una lima así manualmente Pues este No nos llevemos la decoración de lo que es la uña que estuvimos haciendo Entonces aquí ya vamos a empezar a decorar A encapsular A terminar de encapsular O tratar de encapsular lo mejor posible Este video la verdad Como les iba diciendo la verdad Este video es un desastre total Este video es un La verdad son todos los errores que nosotros podemos llegar a cometer Así que pues yo se los traigo aquí a compartir Como les dije anteriormente Para que ustedes vean todos los errores Que podemos llegar a evitar Si podemos hacer una aplicación lo que es mucho mejor Entonces como les digo este video se los traigo a compartir a ustedes Esperando que pues les guste o lleguen a agarrar o lo poco que les pueda servir De este video Vean el desenfoque fatal Es uno de los pocos videos que la verdad es un desastre Me da un poquito de cosa Pero no quise dejar de subírselos Para que ustedes vayan viendo Que pues de todo Da la mata Chicas O sea Se pone de repente Los videos muy bonitos De repente todo eso Pero Este video Está hecho garras Pero pues al final Me gustó El resultado me gustó Pero el video en sí Está hecho pedazos Vean ustedes cuánto tardo Vean ustedes Todo el procedimiento aquí Que este Tratándolo de hacerlo lo mejor Pero la verdad que No chicas No 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 Este video está fatal Está hecho Pues no No puedo decir más las palabras Pero no 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 Pero pues bueno Aquí ustedes sigan viendo Lo poco que se puede apreciar Y miren aquí El desenfoque fatal Ay no Pero pues en fin Aquí ya vamos a encapsular por último La uña del dedo anular No El dedo índice Que no sé qué pasó Aquí Vean el desenfoque Todo todo esto O sea Qué horror Ya aquí ya encapsulé Ya puse una perla Después aquí voy a poner Yo creo que otra No sé chicas La verdad está súper súper mal Este video Vean el desenfoque Lo quito Quito el dedo Ay no 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 Es un desastre total Este video chicas Pero pues en fin Yo sé que este video Le van a llevar dislike Pero pues ni modo chicas La verdad Ni modo Yo quise Para O sea Quise subirles este video Para que vean todos los errores Que yo también tengo aquí Al momento de grabar Si no te pones listo Al momento de grabar Te va a salir un video Exactamente Igual de fatal Al mío A este Entonces pues ahí está el dato Vean el foco de la cámara Está súper 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 cerca No 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 Es un video que La verdad vergüencita Me da haberlo Haberlo subido Pero pues ni modo chicas Yo también quiero ver Que Quiero que ustedes vean Como es que uno También se equivoca Y bastante Después de esto Aquí solamente vamos a aplicar El brillo Eso sí me acuerdo Perfectamente Lo aplicamos Las uñas no quedaron Muy bonitas En lo que es la limada La estructurada El diseño No quedó muy bonito Chicas Pero pues yo les quiero Subir este video Para que ustedes aprecien Y puedan ver Qué clase de errores Podemos llegar a cometer Tanto en la aplicación Tanto al grabar Para las que quieren ser Este youtuber O que quieren subir videos Vean Este es uno de los Peores errores Que cometemos al principio Cuando comenzamos Yo parezco Que soy principiante Pero pues ni modo chicas Aquí ya les voy a enseñar El resultado Esperando que De perdida el resultado Les haya gustado Se ven bonitas Claro que ustedes Si las recrean Pues ustedes Las van a hacer Súper mucho mejor Que las mías Pero pues en fin Solamente les quise Compartir este video Para que ustedes vean Pues los errores Que tengo yo también Este es el resultado final Chicas Si les gustó el video Si les gustó el diseño De perdida lo último Pues denle un like Al video Si no denle un dislike Que por lo probable Es que es lo que Le van a dar Dislike Pero en fin Compártanlo Para que más gente Se ponga lista Y no cometa Ese tipo de errores Vean el área de cutícula Súper súper separado El acrílico Del área de cutícula O sea no Fue fatalidad Y pues recuerden Vivir para soñar Y crear para inspirar Yo soy su amigo Diaboneos Y nos vemos Hasta el próximo video Chayito Valde Chayito Valde Chayito Valde Chayito Valde Chayito Valde